Señores, ¿cómo les va? Un abrazo enorme, muchos saludos, bienvenidos, arranca, arranca el certamen, arranca la jornada número uno desde el Estadio Moreno de los Monarcas frente a Toluca. Para llevarles ya el arranque de la clausura 2020, extrañábamos el fútbol. Está tratando de encontrar otra vez el ritmo del buen campeonato que dio hace algunos días el disparo y se queda muy bien. Alfredo Talavera, el nacido en la barca Jalisco, 37 años, no da rebote y sale y ubica el saque de esquina, tarda, elaborado, a primer poste el remate. Que pasa apenas abierto, no alcanzó a llegar el argentino Gigliotti, todo estaba a primer poste y de milagro. Parece buena, disparo, arriba de la portería de Talavera, me gusta cuando Monarcas como que recobra la memoria de lo que fue el torneo anterior, de la jugada inmediatamente que la pierde. Tiene rodaje Medina, tiro de esquina, cuidado el balón queda ahí en el área chica y se le encuentra Talavera, ya estaba... Fíjate, Toluca viene en la recuperación, mal en la generación. Sí, esta zona, el aplauso del Shaggy, no, el Shaggy se aventó una. Quiero ver la del Shaggy una vez más, es un escorpión, la mejor jugada del torneo. Es Canelo, el Quick tiene que ir para atrás con Medina, Paolo, ¿qué va a hacer? Presiona el Toluca, se va a equivocar, cuidado, se la van a robar y viene el primero, viene Guilliot, el disparo... Gol, 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 fútbol en tus manos, Telcel, qué error de Monarcas, empezaron a tocar el balón, se la regresan a Sosa, estaba Guillioti, la quita, la roba y simplemente la empuja al 37. Toluca lo está ganando, uno por cero. ¡Gravísimo error de Monarcas! A dar las primeras indicaciones de este complemento, viene Cándido, el centro, pierna zurda, cerca Monarca. Hernández alcanzó más o menos a cortar, después un problema allá con... Le saca la pelota a Leo Fernández. Oportunidad, acá viene Pedro Alexis, puso el sobrerito, el rebote y en el fondo Sosa, ahí va a ser un golazo, tome a Párrado, Sosa en el fondo. ¡Oh, el mejor portero del torneo hasta el momento! Efectivamente, Sosa sacando las papas del fuego, primero un remate ahí a boca de jarro. Han escuchado nuestra súplica, se viene Aristeguiet al campo, en un momento más te doy por quien entra. Acá se viene el empate, el centro... ¡Oh, por un lado! ¡No lo puedo creer! ¡Sansore! Se echa demasiado temprano atrás, no sé si vaya a aguantar toda la media hora que resta ahí. El centro es bueno, Aristeguieta de cabeza. Arqueó el cuerpo de manera extraña, pero no alcanzó a hacer buen contacto. Willy, la pelota, ansioso ahí en la zona del banchón penal. Y ahora viene la monarquía. Y tocan con Shaggy. Y se le acaban los minutos al cuadro de Pablo Guede. Balón al espacio, viene Aristeguieta. Va regresando Talavera, Aristeguieta. Se cimbra el marco, el poste de Talavera. ¿Por qué no arrancan los partidos Aristeguieta? Yo no lo entiendo. ¡Que alguien me lo explique! ¡Este es un demonio! ¡Tascados, como tantas cosas dicen! Yo no podría salir porque es horario familiar. Yo no podría porque es horario familiar, Melín. ¡Atención! ¡Centro de Rodríguez, después Rebanón! Y en el fondo aparece Talavera quedándose con esa pelota. Era un balón que no ha llevado prácticamente nada hasta antes del Rebanón. Los tres cambios ya en la cancha por parte de Monarcas. Viene el cobro, tiro de esquina. No lleva mucho ese servicio. Cándido ahora juega como lateral por izquierda ante el ingreso de Martín Rodríguez. ¡Centro de Cándido! ¡Y Ortiz apareció de la nada! ¡La Pantera Ortiz! Y ahora en Querétaro y ahora otra vez en Coluca. El tema de la lesión es la pesada a Huerta. De acuerdo. Shaggy Martínez, buen recorte del Shaggy. ¡El centro, Chilo Huerta! ¡Ahí está Huerta, la primera importante que ha tenido el nuevo delantero de la Monarquía! El balón pasa cerca del marco de Talavera. A nada de estrenarse Huerta. Incluso el proceso se vio truncado. Incluso México casi no va al Mundial. La pierde por Arcas en la salida. Atención con esta Ruiz dentro del área. Ruiz, el centro. Oportunidad para el Toluca. ¡Todo en el fondo! Sosa salvando el marco una vez más. El mejor portero del torneo lo tienen ahí en pantalla. Oye, ¿cómo lo sacó? ¿Se encontró con un gol? ¿Un error de Monarca? Lo aprovecha cabalidad. Se acaba el perfil. Señoras y señores, silbatazo de Jorge Isaac Rojas. ¡Triunfo del Toluca!